... ... ... ... ... ... ... yo le digo yo le digo que eso es de verdad pero yo saco de aquí y no puedo y esa es mi decisión política como comunitar y también la decisión personal, eso es lo que le comienza a los colectores y yo le estoy dando el mensaje a la gente que mucha gente me dice la tendencia histórica por eso quiero que sea mira, no voy a ir o no voy a ir o no voy a ir o que cambien las circunstancias como dijeron nosotros eso es y quienes ustedes me han preparado para ser presidenta para ser muy valido Y eso es lo peor que le pueda pasar, que se crea que hay un intercindible, que no hay intercindible. Eso está claro y es una decisión que yo no cambio de dictadura. Gracias por ver el video.